Cuando tú te quedes muda, cuando yo me quede ciego, nos quedarán las manos y el silencio. Cuando tú te pongas vieja, cuando yo me ponga viejo, nos quedarán los labios y el silencio. Cuando tú te quedes muerta, cuando yo me quede muerto, tendrán que enterrarnos juntos y en silencio. Y cuando tú resucites, cuando yo viva de nuevo, nos volveremos a amar en silencio. Y cuando todo se acabe, por siempre, en el universo, será un silencio de amor, el silencio.